Ahora sí, le dices a Candy, lo que me estaba diciendo de tu hijo, que al salir de aquí este mi hijo lo llevó a pasear un rato y me pidió un machacado, un helado, y yo le decía que no, porque con el simple hecho de que consuma algo frío, se le activa el asma, de hecho los cambios de temperatura le afectan, y él me dijo, pero por qué no, si yo ya estoy bien, yo estoy sanado, yo estoy bien. Le compré su raspado y después me dijo, quiero un elote, le digo, pero te va a hacer daño el cambio brusco de lo frío a lo caliente, y me dice, no mamá, si yo ya estoy bien, yo ya estoy, yo ya no tengo asma. Le compré su elote, nos venimos al hotel, se bañó, cada que se baña, evito que se bañe con el agua muy fría, porque le hace daño. Y no, le tocó el agua y le dijo, mira, está rica, me voy a bañar, yo estoy bien, ya no estoy enfermo. Sí, él se siente muy bien. Para los que no hayan entendido, explica que él vino de apasamiento por asma. Ok. Traje a mi hijo de 10 años, lleva exactamente 10 años con asma, en unas crisis que con estos cambios de tiempo, ahorita está lloviendo mucho y de repente en el día hace calor. Ahorita, a las 6 de la tarde, 7 de la noche, el día estuviera con silbilancia, con agitado, tosiendo, con escurrimiento nasal. Saliendo de aquí, de hecho, cuando estuvo en su sesión, él se le escuchó mucha rinitis, y cuando él llegó aquí a la sesión, me dijo, mamá, tengo crisis, tengo, se me escucha silbilancia. Cuando salimos, que andábamos caminando, me decía, mira, cómo puedo respirar, mira, no se me escucha la silbilancia, y ese, ya viste, mamá, no se me escucha la silbilancia, ya estoy curado. Y le digo, así es, hijo, ya estás curado. Cuando respiró, y yo no le escuché nada, le dije, adelante, le compré su raspado. Se comió su raspado, se comió su elote, llegó, se bañó, y me dijo, me doy mis disparos de medicamento. Y le dije, no, hijo, no tiene caso, tú ya estás sanado, ya estás curado. Esta mamá, esta mamá, tiene muchas dudas, y con sus dudas no se lo creía, y no le quería comprar el machacado y el heladito a su hijo. Nuestros guías espirituales, ya nos han dicho, ya nos han regañado, y ustedes ya lo saben, que tenemos que sustituir nuestras dudas con fe, y mirar hacia adelante. Entonces, cambia sus dudas con la fe, y mira hacia adelante. El futuro es mi hijo. Sí, ya ahorita, él me lo acaba de demostrar. Ahí está. Doménico León. Y yo, me despido también. Aurelio Mejía, Lección Colombia, que estamos en este momento en... Chetumar, Quintana Roo, México. Y la verdad, muy agradecido. Y hoy es 20 de septiembre del año 2013. 20 de septiembre. ¿Y tú viniste desde...? Yo vine desde Villahermosa, Tabasco. Yo voy a dar una hora. Y son las 8 con 15 minutos de la noche. No, son las 10... Las 10. Las 10 con 20 minutos. Es que el reloj... El día 23 de septiembre. Estamos en Chetumar. Y mi hijo entró a sesión con el doctor Aurelio a las 5 de la tarde. Y a las 7 de la noche se estaba comiendo su machacado. Y está durmiendo muy bien. Qué bueno. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias. 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 Gracias.